...y engaña de la crucia diabólica, todo espíritu infuro, conjurado por aquel que vendrá a juzgar a los vivos, los muertos y el mundo por el fuego. Amén. Oremos, Dios Padre nuestro, eterno y todopoderoso, te imploramos humildemente, tu inmensa cremencia, digna que tu bondad, bendecir y santificar esta criatura de la sal que has dado al género humano, para su uso, para que sea salud del espíritu y del cuerpo para todos los que la consuman y que todo lo que sea tocado aspergido quede excepto de toda impureza y todo ataque de los espíritus del mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a bendecir el agua. Te exorcizo, criatura del agua, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, y por la fuerza del Espíritu Santo, para que te conviertas en agua bendita, para ahuyentar todo poder del enemigo y puedas arrancar de raíz a este mismo enemigo con sus ángeles apóstatas, por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y el mundo por el fuego. Amén. 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 Dios Padre nuestro, que por el bien del género humano has establecido sobre las sustancias de las aguas, grandes signos, escucha favorablemente nuestras súplicas, y llena de la virtud, de la bendición, este elemento preparado para diversas purificaciones. Que tus criaturas, sirviendo tu misterio, reciban la eficacia de la gracia divina, para expulsar los demonios y arrojar de sí las enfermedades. Que todo lo que se vacíe con ella en las casas y en la tierra de tus fieles, esté libre de toda mancha y libre de daño. Que no reciba el espíritu portador de la peste, que no corrompa el aire, que se aleje todas las astucias del enemigo escondido, y si hay algo que ataque la integridad o el reposo de los habitantes, que este agua sea puesto en fuga por la adversión de esta agua, para que la salubridad obtenida por la invocación de tu santo nombre sea defendida contra todo ataque por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Estamos listos? Ah, las seis, te falta las seis. ¿Era por si estaban atentos? De exorcismo, criatura del aceite, por Dios Padre Todopoderoso, que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene. Que toda la fuerza del adversario, toda fuerza del diablo, toda impulsión, toda influencia de Satanás sea erradicada y expulsada de esta criatura el aceite para que todos aquellos que lo utilicen les procure la salud del alma y del cuerpo, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo Consolador. En la calidad del mismo Señor Jesucristo que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y el mundo por el fuego. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, en presencia de Ti, tiembla de temor el ejército de los ángeles, porque conoce en Tu ministerio espiritual, digna te mirar, bendecir y santificar esta sexta de tu criatura que nos permite se extraer de las olivas. Has mandado un círculo a los enfermos para que, habiendo recobrado la salud, te den gracias a Ti, el Dios eterno, vivo y verdadero. Otórga, te lo pedimos, que lo que usarán es el aceite que bendecimos en Tu nombre, de ser liberado de toda indolencia y enfermedad, así como de todos los ataques del enemigo. Que toda adversidad sea expulsada de la criatura que has rescatado por la sangre preciosa de Tu Hijo, para que nunca sea alcanzada por la mordedura de la antigua serpiente. Por el mismo nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que reina contigo, y en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con el Señor. Y la bendición de Dios, oh poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hermano, hemos celebrado la iglesia, podemos crear en la valla de alegría de ese día. Amén. Gracias, Señor. Que tengan un bendecido día y una bendecida semana pronto a la compañía de Jesús, José María. Que Dios les bendiga. Amén. Esperamos que nos lo haces. Amén. Hermano, por favor, nos vemos un poquito. Amén. 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 Les voy a dar algunos avisos que ya los tienen en sus manos, solamente repasar, ya. Avisos de misa en julio Pero si en primer lugar Anunciamos la misa de acá en San Miguel La próxima misa En la parroquia San Miguel 6 de agosto A las 15 horas Todos invitados Y que sean muchos Para que vengan a estar En el Espíritu Santo actúe hacia nosotros Parroquia Nuestra Señora de Carmen Sábado 8 de julio Ustedes lo tienen anotado en manos En el monumento En el monumento 1777 Plaza Maipú, Metro Maipú Parroquia Santuario Lourne, oración por los enfermos Martes 11 de julio En el Santuario de Lourdes Alabanza, Rosario Bendición de agua y aceite Metro Lourdes Parroquia Nuestra Señora de Fátima Oración por los enfermos Sábado 15 de julio Independencia 2363 Metro Plaza Chacauco Parroquia Niñito de Jesús de Plaga Oración por los enfermos Domingo 16 de julio Domingo 16 de julio Metro Calicanto Primera cuadra Independencia con Bombón Parroquia Santa Sofía Oración por los enfermos Bendición de agua y aceite y sal Jueves 21 de julio A las 18 horas Pedro Lagos 14 de julio Metro Romisol Padre Danilo Parroquia María Madre de Misericordia Jueves 28 de julio A las 17 horas Camino Real 4334 Micro 618 Barroquia San Francisco Oración por los enfermos Domingo 30 de julio A las 13 y media En la línea Cogil 1582 Parroquia Precioso viaje Preciosa ceremonia Que todos nos hemos bendecido El Padre que nos atrapaló hoy en día Confesar Justamente viene a esa comunidad Y la comunidad que es presente también Algunos de ellos Bienvenido 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 ya Nosotros es una calle Y le damos Y le damos la gloria a Dios Porque tiene que Este sacerdote Que es consagrado Con la consecuencia Consagrado y nacido Por Dios Era el que me ha mandado un ángel Porque no teníamos Bueno, era aquí que no Sacerdote Que es nuestra confesión Gloria a Dios Felicidades Bienvenido 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 Me parece que mi hermana Va a dar todo aviso Bienvenido Todos El próximo 6 de agosto Que seamos muchos más Que Dios lo diga Amén Amén Pero el día sábado El primer sábado De agosto En parroca Santo Torillo Hiza carismática Sábado 5 de agosto A las 2 y media Metro Malteo Nos esperamos Nos esperamos ese día En nuestra casa El Santo Torillo Nos esperamos Yo soy bendito Los любим子 Donde su vida Lo suena Que seamos ellos Perdido Glor competitivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!